El sábado visitamos una feria de juguetes antiguos que había aquí en Dos Hermanas Fijaos, y coleccionismo Y mirad que de cositas Como por ejemplo, esto Fijaos los cómics de los 4 fantásticos, que maravilla Además, monedas antiguas Mirad, que te las vendían por aquí Que pasada Billetes Es chulísimo, ¿verdad? Luego también, clásico de los clásicos El barco pirata de Playmobil Toma ya Como siempre, cochecitos Mira la cantidad También mirad Los peques estos de Reborn, de los peques de Sevilla Pues vais a ver También cosillas sueltas Que veíamos por ahí Más Playmobil Miren sus paquetitos Fijaos Esqueletos de los Masters del Universo De He-Man Mirad El cuartel de los cazafantasmas Mochila Ahí veis a Batman El Batmóvil Creo que este fue uno de los stands que más me gustó Luego voy a enseñar más cosas Mira Horco De los Masters del Universo Por aquí más cositas Los ponemos para adoptar Peluches El disco de campeones De Oliver y Benji El Simon El auténtico Simon La lámpara Cuentos Los clásicos juegos Reunidos El Tente El Escalectri Maravilla Aquí muchas figuritas sueltas Es una pasada Naranjito Y los Troll El Quickie De Nesquik ¿Cómo se llamaban estas? A ver si lo recordáis Los Walkie Tankies míticos Que pesaban 2 kilos El Telesketch Las calculadoras míticas El juego de la Master System 2 Por aquí más peluchillos Las Nancy También barriguitas Las guitarras Que graciosas Las sillas También fijaos La Mariquita Pérez También fijaos De fútbol Incluso del año 91-92 2012-2013 Había muchísimos álbums Para coleccionar de fútbol Los Casettes Las figuras Funkos Mira también Los Clubs de Pokémon Mira también Que pasada En manga De Conan También cartas Mira también Los billetes dorados Era una pasada Mirad como son De Dragon Ball Que chulo De Harry Potter De Pokémon La gorra de Ash Y la gorra de Pikachu Hello Kitty Los autobuses El camión de Puleba Que es una pasada La verdad que Está muy bien Que quieran Este tipo de De cosillas Mirad Terminator Fijaos Hasta los Teletubbies Por ahí Una maqueta Del corte inglés Esto no lo había visto En mi vida Y las clásicas figuras De Press and Catch Grathul Hogan La figurita Del Fari Estos de Click and Chop Que venían Un montón De clics Todo súper Bien puesto Accesorios La verdad Que es súper Gracioso Y bien cuidado Pues si os falta Para completar Pues aquí Desde luego En este stand Lo veíamos todo Vamos Más billetes Increíble La cantidad De monedas El famoso Billete De mil pesetas Ahí veis Los Los pins De Kobe Que bueno Los Comics clásicos De Dragon Ball Los que te vendían El blanco El rojo Y el amarillo Y el amarillo Y también Fijaos Los libros De pesadillas Mister Potato Que venían Un montón De cosas Incluso piezas Sueltas Por si tenéis Que añadir Fijaos Luego Pin Aquí De todo tipo Que seguro Que Algunos De nosotros Tiene guardado Más Más Cosillas Por aquí Los Action Man Eran Enorme Los Action Man Libro De Marc Singers Y los Capítulos Individuales De Dragon Ball Que daba marca Así que bueno Pues mira Una cosa diferente Que vimos el sábado Y que desde luego Mereció la pena Un saludo Un saludo